Mi nombre es María Alesia Sosa, soy venezolana y vivo en Miami. Hoy conoceremos Style Hunters, una tienda que no se ocupa solo de moda, sino de ayudar a los que más lo necesitan. Bueno, Style Hunters, la idea principal es una boutique neos, o sea, tenemos una tienda donde tenemos muchas marcas venezolanas. La idea principal fue hacerla así, o sea, vender solo ropa, y luego con el transcurso del tiempo decidimos, junto con mis socias, ayudar a ver cómo podíamos ayudar a nuestro país, y prestamos el espacio para hacer una campaña espectacular de la marca Kraski, que la campaña es Colors for Good. Con la compra de esta pulserita estamos ayudando muchísimas fundaciones, ellos se encargan de repartir la ganancia de la venta de la pulsera en su totalidad, a diferentes fundaciones, tanto en Venezuela como en diferentes partes del mundo. Y luego a partir de la campaña de Kraski, pues decidimos recibir útiles escolares para Mania Pura y para la fundación Yo Tengo Un Sueño. Bueno, para Yo Tengo Un Sueño ha sido vital que Valentina nos haya prestado este espacio aquí en Wynwood, en Miami. Estamos muy agradecidos con Style Hunters y con toda la gente que ha traído los útiles hasta acá, porque tener un espacio en otro país es vital, sobre todo con la situación que vive ahorita Venezuela, que la gente en Venezuela no puede comprar útiles y donarlos en nuestros centros acopio que hemos tenido durante cinco años, y por eso nos estamos ahora moviendo en Estados Unidos, específicamente en Miami, en este espacio de Style Hunters. Todos estos útiles que ustedes ven aquí son útiles que han traído la gente en estos últimos días, así que ya saben, pueden venir y donar en cualquier momento. ¡Lumpe!